Toda imagen no es real, y ahora me da miedo, sonrisas que muestran el terror, me he perdido en este sueño, no tengo consuelo, sacrificaré tu corazón, estoy viviendo al límite, la realidad se tambalea, y mi mente no soporta más, ¿cómo quieres que enfrente el día de mañana, si no puedo con el de hoy? No tengo nada que perder, solo mi cabeza, no tengo nada que escoger, así que pienso que me volveré loco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.